Hoy canal Crespitero Viajero se encuentra en Fátima, Portugal, un lugar de peregrinación para la comunidad cristiana católica. En este lugar se concentran muchas personas que vienen de diferentes partes del mundo. En el día de hoy no hay mucha cantidad de personas, pero hay momentos en que toda esta área se llena de miles y miles de personas, de creyentes, principalmente de la fe católica. ¿Dónde apareció la Virgen de Fátima? Canal Crespitero Viajero sigue recorriendo el mundo para motivarlos a que viajen, a que conozcan, a que disfruten uno de los placeres de la vida. Hoy estamos en Fátima, un lugar de peregrinación con mucha mística, con mucho ambiente de fe cristiana. Canal Crespitero Viajero les agradece que vean nuestros videos y sigan comentando y sigan enviando sus sugerencias. Hoy estamos en Portugal. No, hasta el final, mound. orrow, no sabio del día. Adiós. cards, baby.